Música 2, 2, 3, 3, 4, 5 a la vez. y no solamente están volando a la derecha, están volando a la derecha, y están aquí con brillos, aparte de peligrosos. Pero tenemos que lo que nos llama mucho, que sea exclusivo desde el punto de vista, que sea exclusivo desde el punto de vista del globo. ¿Cómo se debe tomar el avión? Es decir, que si se debe tomar el menos de la avión, es decir, que es necesario. A ver si, a ver si carlos... ...es un poco mejor. Sí, bueno, lo que tenemos que hacer es dar de alta el club con esta deuda. Cuando llegamos, dice, tenemos... ...todo lo que está aquí y está como hecho. Como es seguro. Sí, ya darlo más a conocer. Sí. Es que... ...no hay como un gasto para hacer socio. Sí, pero es que... ...que no puedo, pero me he identificado ahí. No tengo nada a tener... ...la mirada de la distancia. Ah, es que... ...no está que ya existen... ...canciones... ...y la mirada de la distancia. Pero... ...y la mirada... ...y la mirada... ...de la mirada... ...de la mirada... ...del segundo cintio. ...como... ...que no es tan grande. ...no es tan grande. No es tan grande. Es un pedazo. Es un pedazo. Los pedazo en el índice. No es tan grande. Claro, sí es! Entonces, es un pedazo para tomar un pedazo. Se ha ofrecido hacer pesqueros. Carlos, está tocado, déjese el paestro.